Por las calles de mi barrio de la punta del caimán donde ondean las banderas desde el faro al miramar afición trabajadora, afición que desde el mar dan aliento a su plantilla y lo empujan a ganar el equipo marca un gol y lo celebra la afición y se abrazan con fervor, este es su equipo campeón seriedad y compromiso desde el 1 hasta el 90 ya comienza otro partido, nuestro equipo ya calienta y esa punta E.O.E. Unión y humildad, esa es mi punta del caimán Unión y saber estar, esa es mi gente de verdad cojan todas las banderas, nuestro equipo nos espera y animemos todos juntos a mi punta marinera Unión y humildad, esa es mi punta del caimán Unión y saber estar, ese es mi equipo de verdad cojan todos sus banderas, que el equipo nos espera nuestra virgen marinera, con nosotros siempre juegan Y esa punta E.O.E. Y esa punta E.O.E. Y esa puta, eh, oh, eh Y esa puta, eh, oh, eh Y esa puta, eh, oh Y esa puta, eh, oh, eh 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 Y esa puta, eh, oh, eh, oh, eh Y esa puta, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Y esa puta, eh, oh, eh, oh, eh Y esa puta, eh, oh, eh, oh, eh Y esa puta, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Y esa puta, eh, oh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video